Les estamos presentando Dígalo Aquí Bien, estamos de vuelta con más en Dígalo Aquí Esas eran parte de las imágenes sobre este tema que tiene concernada toda la opinión pública No solo en el sur de la Florida, sino también en Estados Unidos Hemos visto cómo le han dado cobertura en medios nacionales Justamente para conocer más detalles de la información que se maneja al respecto Hemos visto cómo la agenda informativa ha estado bastante cargada de información Con nuevos hallazgos sobre este caso Vamos a estarnos comunicando vía telefónica con Álvaro Zabaleta Quien es vocero de la policía de Miami-Dade Para que nos comente un poco cuál es el reporte que se tiene a esta hora Y cómo está la situación en este momento en la zona afectada Que sabemos se mantiene cerrada Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, gracias a Dios Coméntenos un poco cómo está la situación a esta hora Y la situación sobre todo del tráfico y de los vecinos Sabemos que ya lamentablemente no se espera tener personas con vida Que estén fuera de los escombros Pero sí continúan las labores de remoción de los cuerpos Sí, estoy aquí transmitiendo directo de la escena Donde los equipos de rescate continúan los esfuerzos de tratar De poder recuperar lo que vienen siendo las víctimas Que todavía siguen bajo los escombros Esto ya terminó siendo una investigación por el lado policiaca Porque ya los bomberos transfirieron el poder hacia nosotros Porque ya sabían, como habían mencionado Que ya no era algo factible que una persona sobrevive Que haya sobrevivientes en este caso Hemos continuado otra vez todas las horas de la noche ayer Todas las horas del día durante de hoy también Y nos hemos encontrado con varios obstáculos Simplemente por el peso del cemento Estamos hablando de más de 960 toneladas de concreto Y que tenemos que mover Y tenemos que moverlo de una manera Bueno, no nosotros, pero obviamente los bomberos Tienen que moverlo de una manera delicada Con mucha táctica Porque tenemos que mirar varias cosas Tenemos que conservar la escena Tenemos que conservar la evidencia Porque esto continúa siendo una investigación Y al mismo tiempo tenemos que hacerlo con mucho respeto Y tener un poco de respeto Para darle la dignidad a esas personas que fallecieron Que todavía siguen bajo ese escombro Tenemos que hacer las cosas muy responsablemente Y por eso es que es un proceso muy lento Y continuamos todavía acá No se han sacado hasta ahora ninguno de los vehículos No hemos logrado sacar uno todavía Pero vamos a continuar trabajando las 24 horas del día Hasta que logramos sacarlos a todos El tránsito hasta ahora se ha movido de una manera Una manera excelente Porque la comunidad por lo menos continúa Continúa oyendo las sugerencias que le estamos dando De las diferentes avenidas Las rutas alternas Y por el lado del tránsito nos ha habido muchas demoras Y muchas complicaciones Los familiares continúan acá Tenemos personal que están asignados a los familiares Para darle todos los recursos necesarios Esta mañana llegaron los servicios espirituales De diferentes religiones Para estar con ellos acá Para que también puedan recibir ese apoyo espiritual Estamos tratando de hacer todo lo posible Para acomodarlos a ellos Pero esto es un evento muy trágico Muy triste También se nos unió al esfuerzo El equipo de seguridad de transportación nacional El NTSB Que llegaron anoche, a la medianoche Y desde anoche han estado trabajando Porque el trabajo de ellos El objetivo de ellos Es averiguar qué fue lo que pasó Cómo fue que sucedió esto Cómo es que este puente logra acalapsar Y obviamente quitarle la vida a estas personas Detective, quisiéramos también preguntarle Sobre, sabemos que la fase que se está ejecutando En este momento es bastante difícil Porque hay todavía muchas personas Veíamos madres Veíamos familiares, amigos De estas personas que aún siguen desaparecidas Muy, por supuesto, preocupados Nerviosos Tratando de saber de estas personas El proceso de identificación de las víctimas ¿Cómo va este proceso? ¿Y de qué manera se puede acelerar Para que las víctimas O más bien sus familias Puedan estar en conocimiento Si están o no dentro de este lamentable Grupo de pérdidas fatales? Bueno, este proceso va a ser difícil Porque el trabajo de nosotros Es actuar de una manera responsable Simplemente porque logramos recuperar un vehículo Que sabemos que pertenece a esa familia No podemos asumir ningún tipo de situación Tenemos que nosotros que confirmar Que las personas que están dentro de ese vehículo Si son sus familiares Y no podemos solamente asumir Que porque sea el carro del familiar Que sea la persona Y ya lo hacemos por muerto Y por eso va a ser un poco difícil Para la identificación Porque los carros cuando salgan Van a ser trasladados directamente A la oficina del médico forense Y allá es donde se van a procesar Y también depende de las condiciones del cadáver Qué tal mutilados pueden estar Para poder ayudar En lo que viene siendo la identificación también Y por eso el proceso va a ser un poco No es tan fácil como todo el mundo piensa Porque hay que tomar las medidas Los pasos correctos Para que cuando uno se comunique Con un familiar Tenamos 100% seguro Que cuando ya una persona Se considera fallecida Que es esa persona Detective Sabemos como usted nos indica Pues que este proceso Va a tomar una serie de días Una serie de fases ¿Cuáles serían los próximos pasos Que se van a seguir? Sabemos pues que hasta ahora Pues por supuesto Remover los escombros Recuperar los automóviles Verificar que no hay cuerpos allí Posteriormente a esta fase ¿En qué otra etapa entrarían las autoridades Para que también toda la colectividad Esté al tanto de lo que va a ocurrir En los próximos días? Ya después que saquemos los vehículos Y quitemos los escombros La investigación continúa La carretera de la calle 8 Va a llegar un momento Donde va a abrir nuevamente Y va a regresar a la normalidad Pero ahí no se acaba la investigación La investigación va a pasar mucho más de eso Porque como habíamos mencionado Este equipo Desde la seguridad de transporte nacional Tiene que mirar bien y en detalles Todo lo que viene siendo evidencia Lo que ellos vean que es evidencia Para poder determinar ¿Cuál fue la causa? ¿Y qué cambios hay que hacer? ¿Qué recomendaciones tienen que hacer? Tanto por el lado de ingeniería Como por el lado de código Para que esto no vuelva a suceder más Da la casualidad que la historia de este puente Se creó simplemente con la idea Que vamos a poner el puente Para que los peatones No tengan ni cruzar La calle 8 Que es una calle muy transitada Y por eso fue el propósito Porque una vez Un joven estudiante de la universidad Fue atropellado y falleció Entonces para hacerlo más seguro Y mantener la seguridad De esos peatones Se creó Que esa fue la idea Y se creó este puente Y la ironía Como había mencionado El senador Rubio La ironía De todo es que El mismo puente Que se creó Para proteger a las personas Es el que termina quitándoles las vidas Detective ya para cerrar este contacto Al cual agradecemos muchísimo Porque sabemos pues el estrés Y la cantidad de trabajo En la que deben tener Todos los funcionarios En este momento ¿Puede reiterarle a nuestra audiencia Cuáles son quizás Esos puntos de atención A los familiares Amigos conocidos De personas Que aún se preguntan Si sus amigos están o no Dentro de este grupo de víctimas Donde pueden quizás Accesar a toda esta información Bueno Tenemos un centro De reunificación Familiar Aquí en el FIU Que se estableció Allá pueden Comunicarse Pueden ir allá Y comunicarse con ellos No tengo el número Conmigo Pero sí sé que se estableció Una línea Que uno puede llamar Pero lo que le pedimos A los familiares Y a los amigos Es que mantengan paciencia Apoyen a sus familiares Y a sus amigos Denle mucho apoyo Pero todo viniendo acá No necesariamente Quiere decir Que va a ayudar a la casa Yo creo que Dándole el apoyo Que ellos necesitan Ellos están pasando Tiempo difícil En estos momentos Y están acá Todos No se han ido de acá Literalmente Todas las 24 horas Están acá Y la manera de ayudarlos Quizás es Atender su casa Hacerle toda la diligencia Que ellos tengan que hacer Porque no se han podido Mover de acá Que ellos sientan El apoyo familiar Y de amigos Es el tipo de apoyo Que necesitamos nosotros No necesariamente Que vengan acá Porque puede causar Un poco más del caos Así es Ya de lo que tenemos Bien Agradecemos A Álvaro Zabaleta Portavoz De la policía De Miami-Dade Por este contacto Como ya pues Hemos dicho Está él En estos momentos En la escena En donde colapsó Este puente Que pretendía Conectar al campus De la universidad FIU Con la ciudad De Sweetwater Nosotros con esta información Vamos a hacer una nueva pausa Al regreso Opinión de expertos Por qué ocurrió esto Pudo ser previsible Vamos a estar conversando Así que no se lo pueden perder Les estamos presentando